Adquirir una vivienda es un gran logro, pero igual de importante es asegurar que esa casa quede en las manos correctas. Por eso, en septiembre, el mes del testamento, Infonavit invita a aprovechar los descuentos de hasta el 50% que ofrecen las notarías en todo el país para que se elabore este documento y se decida quién heredará los bienes en caso de que llegará a faltar. El Infonavit recordó que si compraste tu casa con un crédito Infonavit, aunque todavía no termines de pagarla, es muy importante que le incluyas en tu testamento, ya que este documento es la única forma legal que garantiza que tu hogar quedará en manos de quien tú decidas. Además, recuerda que todos los créditos de Infonavit incluyen un seguro por defunción, el cual liquida la deuda en caso de que la persona acreditada fallezca. Esto significa que los beneficiarios no heredarán deudas y no tendrán que seguir pagando el crédito. El beneficiario de la vivienda, en caso de que exista un testamento que lo avale, puede realizar el trámite para hacer válido el seguro por defunción, o bien cualquier persona que llame a Infonatel al número 800-008-3900, o bien acuda al centro de servicio Infonavit con los documentos originales del acreditado y las escrituras en original de la vivienda. Para aplicar el seguro, es importante seguir los siguientes pasos. Generar un número de caso. Llamar a Infonatel y solicitar un número de caso bajo el concepto de autoseguro por defunción. Proporcionar nombre completo, correo electrónico, teléfono y número de seguridad social de la persona fallecida. Subir la documentación. Una vez obtenido el número de caso, se necesitará ingresar a otro link y subir los siguientes documentos escaneados. Identificación oficial y el acta de defunción de la persona acreditada. Si la persona fallecida no tenía identificación oficial, puede presentar un acta por pérdida de documentos levantada ante el Ministerio Público. Si la persona falleció en el extranjero, el acta de defunción debe estar apostillada. Identificación oficial y acta de nacimiento de quien realiza el trámite. Es importante tomar en cuenta que si tiene un máximo de cinco días hábiles para subir los documentos. De lo contrario, el caso se cancelará automáticamente. Posteriormente, hay que solicitar una cita en el CECI. Una vez subidos los documentos, llamar nuevamente a Infonatel para agendar una cita con CECI más cercano. Acudir a la cita. Asistir al CECI con los documentos originales y copias, así como una cuenta de correo electrónico para recibir actualizaciones sobre el proceso. Y en caso de que no se puedan adjuntar los documentos en línea, puede llevar los originales al CECI para entregarlos directamente. Cabe recordar que en Infonavit todos los trámites son gratuitos, así que si alguien ofrece realizar ese trámite a cambio de dinero, probablemente sea un engaño. Recuerde que los falsos gestores o coyotes suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas en momentos difíciles. Gracias por ver el video.